Muchísimas gracias y brevemente, en realidad quiero insistir en un punto. La justicia transicional no es un tipo especial de justicia. Aquí no estamos hablando de, por ejemplo, la posibilidad de reducir estándares internacionales, hacer excepciones especiales a ellas. Es una estrategia para conseguir justicia, entendida en términos bastante familiares, por un lado, como la lucha contra la impunidad, en segundo lugar, en términos más amplios, que amplían el enfoque no sólo de aproximaciones que dependen de mecanismos judiciales, sino que complementan aquellas con otros mecanismos que normalmente no han sido utilizados o tomados tan en serio. Entonces, me preocupa que la retórica de la justicia transicional se utilice como una forma para introducir excepciones o excusas a obligaciones internacionales que efectivamente existen, el alcance de cuáles, por supuesto, es motivo de discusión. Pero no, la justicia transicional no es una forma de eximirnos de obligaciones bien reconocidas, especialmente con respecto a violaciones de crímenes internacionales bien establecidos.